Por dar cabida a todas estas actividades relacionadas con la filosofía, con el pensamiento judío, que realmente acogen con mucha generosidad. Pues esto efectivamente es un acto más dentro de esta temática, en la medida en que este libro, como vamos a ir viendo, está fundamentalmente protagonizado por grandes pensadores judíos del siglo XX, como son Levinas, Benjamin, Rosenzweig, cada vez más conocido poco a poco, y bueno, enmarcados, ¿no? Bueno, acompañándonos al profesor Petar Bojanic, al autor de este libro, que me confió, ¿no?, a la hora de traducir. Y bueno, presentarle muy brevemente, el profesor Bojanic es discípulo de Derrida, del propio Derrida, y Etienne Balibar, así mismo, y bueno, la verdad que es un académico muy presente en varias instituciones, de manera que me voy a ceñir a las más estables, creo, que son el Instituto de Filosofía y Teoría Social de la Universidad de Belgrado, y también, en los últimos tiempos, en la Universidad de Rilleca. Básicamente, Petar quería darte las gracias por acompañarnos esta tarde, y darte, por supuesto, la bienvenida. So, before we begin, I would like to welcome Mr. Bojanic here today. It's a pleasure to have you here in Madrid, and especially because you entrusted me with the Transparency, of the book. Professor Bojanic is a disciple of Derrida himself, and also Baribar, and he is a very appreciated scholar in many different institutions. I'm going to be referring only to a couple of them, the Philosophy and Social Theory Institute in the University of Belgrade, and also in the University of Rilleca. So, thank you very much for being here today with us. Bueno, hablando más directamente ya de este libro, Violencia y Mesianismo, editado por la Casa Editorial Trota, a la que, por cierto, me gustaría también agradecer la confianza que depositó en mí como traductor y por incluir, ¿verdad?, este título en su catálogo, lo cual tiene sentido, ¿no?, porque como decía hace un momento, el libro ya por su propio título es una alusión a Derrida y a este texto de violencia y metafísica, ¿no?, y efectivamente la cuestión del mesianismo, como hace explícito el autor muy pronto en la obra, en la propia introducción, pues tiene que ver con, digamos, la última etapa del pensamiento de Derrida, esa, bueno, yo lo interpreto así, esa deconstrucción de la teología política, por así decir, el concepto de soberanía, concepto moderno de soberanía, y es en ese contexto, ¿verdad?, en el que, por ejemplo, en Espectros de Marx, en esa obra, pues apela a esta mesianicidad sin mesianismo, que es uno de los motivos tratados en los que se enmarca, ¿no?, el libro de Petar Goyanich. ¿A qué se refiere, no?, esta mesianicidad sin mesianismo, bueno, lo que trata de expresar, si yo lo interpreto bien, Derrida es algo así como la estructura, ¿no?, de lo mesiánico, la estructura de la promesa, por así decir, sin un contenido determinado, ¿no?, eso es precisamente lo que trata de excluir, es decir, mesianicidad, la estructura mesiánica sin una escatología, por así decir, sin un mesianismo determinado. Ok, so, we're going to be talking, as I said, about this book, published by the publishing house, Casa Editorial Trota, and I would like to thank them as well for trusting me as the translator of this book, and also for including this book in their catalog, which is quite logical, because the book, the title of the book, reminds of Derrida himself, because it reminds of the title Violence and Metaphysics, and obviously mesianism has to do with the last part of Derrida's theory, with this deconstruction linked to political theory, with the concept of sovereignty, and we see that, for instance, in the book Espectros de Marx, when he confronts these two concepts, and what does that mean? Well, it means that Derrida is trying to expose the structure of a mesianism with the promise without a specific content, and that is what the book is all about. Y por dar enseguida la palabra al autor, por supuesto, bueno, simplemente comentar algo que creo que tiene que ver con el libro, que es de lo que realmente se trata hoy, claro, violencia y mesianismo, esta estructura de lo mesianico, esta mesianicidad sin mesianismo, como dice Derrida, tal y como yo lo interpreto, no sé si Petar estará de acuerdo, tiene que ver con una actitud, digamos, de resistencia frente a los excesos de la soberanía, la concepción moderna de la soberanía, que es una concepción, como antes decía, fundamentalmente teológico-política. Y tiene que ver, evidentemente, con una puesta en cuestión, digamos, de el carácter definitivo de cualquier sistema jurídico, de cualquier, por lo tanto, legalidad. Es decir, al final, la estructura de la promesa a lo que apunta es a una justicia que es irreductible, que no se puede reducir a legalidad, ¿no? Es una justicia en este sentido fuera de la ley. Esto no significa necesariamente pasividad, pero seguramente el hecho de que Derrida prescinda del mesianismo, no de la estructura de la promesa, tiene que ver precisamente con la cuestión de la violencia. Es decir, que aquello que hace que emerja la cuestión de la violencia en el mesianismo es el hecho de dotar de un contenido determinado a esa estructura que tiene que ver con la temporalidad, que tiene que ver también, como decía, con la justicia. Es decir, que el problema de la violencia tendría que ver más bien con el mesianismo que con lo mesianico, con la estructura, la mesianicidad sin mesianismo, pero no sé si Petar estará de acuerdo con esta interpretación. Sí, me gustaría dar la palabra ahora a Mr. Borjanic, pero primero de todo, déjame agregar algo. En el libro, cuando se habla de la mesianismo, sin mesianismo, estamos hablando de una actitud de resistencia, resistencia en el frente de la soberanía, el concepto moderno de la soberanía, relacionado con la teología y la política. Y también tiene que ver con el carácter de cualquier sistema legal. La estructura de la promesa en sí mismo está relacionada con la idea de justicia, justicia que no puede ser reducida a la legación en sí mismo. No significa que hay una actitud pasiva detrás de todo esto. Significa que Derrida dejó el concepto de mesianismo detrás, y se trata de este tema, refiere al hecho de que la violencia aparece cuando este mesianismo tiene este contacto relacionado con la estructura y tiene que ver con la idea de justicia y temporología también. No sé qué Mr. Borjanic piensa sobre eso. Hello, I'm very happy that I'm here. I'd like to thanks first of all to this house, Centro Separat Israel here, to of course my editor Alejandro Del Rio, Edición de Trota. I'm very happy that I'm following here Jacques Derrida who was also translated in this house. Then of course without Roberto there is no this book and thank you for this Roberto. I'm sorry, I can understand Spanish but it's difficult for me to talk and to improvise today. And thank you for your kindness to help me and to help you to understand this. Shall we like this? Thank you. Well, first of all, I want to tell you that for me it's a pleasure to be here today. I want to thank you to Casa Separat for inviting me, also to the editorial, to my editor, The Señor Del Rio, and well, I follow a bit of the steps of Jacques Derrida, whose works were translated here too. I want to thank you to Roberto because without his translation there would not exist this version of the book. I would like to explain why this book and why, because I wrote doctoral thesis about the war and the institution of philosophy. That means relation of, because on one side you have institution on the other, philosophy on the other side, you have war which is also one of the main institution. Well, but my problem and that's why this book is how to, is it violence or is it war necessarily for to build justice, to build right, to build peace. And that's why here we have violencia, and messianismo, messianismo is the synonym here, or synonym for peace. We can say like this, for peace, for justice, for rights. Well, that's why, and the question of this book is this E, is, 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 is this E. Yes, I wanted to explain a bit of the why of the book. This book also arises because I wrote my doctoral thesis about the relationship between the war, the conflict, and what is the institution of philosophy as such. And in this book is the idea of if the violence or the war really are necessary for what justice arises, for what justice arises, for what rights arises, for what peace arises. In the book, in Spanish, it is translated as violence and messianism. In this case, messianism could be considered the synonym of peace, of justice, of rights. And the important thing, the key of the question is this E, that connects the two ideas, violence and messianism. If you check the titles of these chapters, you will see violence, violence, war, peace, enemies, the reason of the war, pacifism, violence against violence, sacrifice, violence, divine violence, radical violence, rebellion, victory. Todas estas palabras que estamos repitiendo hoy, cuando estamos pensando sobre esta guerra, y cuando estamos... ¿Dónde está el problema? Cuando tenemos la guerra, cuando tenemos una gran cantidad de violencia, o la violencia, la violencia, tenemos... Primero de todo, creo que estamos pensando. Sin la violencia, creo que no hay una creación. Esto es un poco problema, pero creo que... Y sin la violencia, sin la guerra, por ejemplo, sin la guerra como este, tenemos, Tenemos, inmediatamente, responsabilidad colectiva. Estamos pensando sobre nosotros mismos y sobre, bueno, no solo somos víctimas, estamos involucrados en una guerra, en una violencia que existe cerca de nosotros. Verán que en ellos aparecen palabras como violencia, guerra, paz, enemigo, razón, pacifismo, violencia, contraviolencia, sacrificio, violencia divina. Bueno, pues todas estas palabras, todos estos términos son términos que repetimos hoy en día cuando nos referimos a la guerra. Lo cierto es que cuando estalla una guerra lo que se produce es un acto de una gran violencia, violencia colectiva, y lo primero que hacemos cuando se produce es pararnos a pensar. Entonces esto nos lleva a pensar pues que sin violencia a lo mejor no se produce ese pensamiento. Si no hubiese guerra, pues a lo mejor no tendríamos esta respuesta colectiva, no nos veríamos como partes involucradas en el conflicto, en una guerra que tenemos tan cerca. Bueno, Petar ha enumerado, ha enumerado, ha explicitado los títulos de los distintos capítulos del libro y para alguien que se ha dedicado en buena medida a la filosofía de Rosenzweig, pues evidentemente, pues también Benjamin es un texto sugerente porque muchos de los temas están directamente tomados de Rosenzweig. Y precisamente a lo que ahora apuntaba Petar tiene que ver con esto, porque decía Petar, mesianismo en el título del libro tiene que ver con la paz. Y lo curioso es que, y de esto trata precisamente el libro, es que la política cuando se convierte, la soberanía, cuando se convierte en mesiánica, sería la expresión que utiliza Rosenzweig, lo que es, es precisamente una teoría de la guerra, es una teoría de la guerra, de manera que habría esta conexión entre lo mesiánico y el conflicto, la enemistad, por decirlo en términos, en este caso de Carl Schmitt, que evidentemente siguen estando muy presentes en la actualidad, como refería ahora el autor Petar, y habría que preguntarse si la política, en este caso de Rusia, puede considerarse una política mesiánica, esto es una pregunta para el autor. Sí, Petar ha estado referido a los titulos de los capítulos del libro, y encontramos aquí muchos términos que tienen que ver con Rosenzweig y con Benjamin, todos los temas, los principales temas que ellos solucionan con ellos, y Petar ha dicho que en el título, «Messianismo significa paz», o es el sinónimo para paz, y ese es básicamente el tema de este libro. En este caso, la política o la soberanía son entendidas como algo mesiánico, y en este caso, se convierte en la teoría del mundo. Cuando la política y la soberanía son algo mesiánico, tienen que ver con la teoría del mundo. Y esto es muy relacionado con las ideas de mesiánico y conflicto, evocados por otros pensadores, como Ken Smith, y podemos preguntar si hoy en día las políticas del Estado ruso son mesiánicos o no. Esa es una pregunta para el señor Bruchanich. En este libro, en general, en la vida, tenemos una pregunta sobre la cantidad de violencia. La cantidad de violencia y la cantidad de agresión, necesaria necesaria para construir paz, o para construir orden. Bueno, esta es una idea mesiánica, en general. ¿Cuánto? Esto es política. Esto es eficacia. Nosotros todavía tenemos una eficacia. Nosotros creemos que sacrificios como eficacia, que con sacrificios podemos hacer algo. Nosotros creemos que podemos hacer algo con violencia. Podemos hacer algo si matamos algunas personas. Y en el principio de la guerra, nos recuerdan muy bien. Por ejemplo, Putin repite todo el tiempo esto. Que está haciendo algo importante en la Ucrania. Primero, se promete, se promete a sus personas para purificar, por ejemplo, la Ucrania, o para traer la paz. También, algunos filósofos, cerca de Putin, están diciendo lo mismo. Están pensando, que la agresión o uso de violencia es justificada. Porque están haciendo algo bueno para la Ucrania y la Rusia. Esto es, en la política, immanentemente, este protocolo messiánico. Al contrario, tenemos la misma cosa con la West. Porque la West, en la West, estamos pensando que debemos usar violencia para evitar Putin ideas o Putin agresiones. Esto significa que hay dos tipos, muchos tipos de de creer en fuerza o creer en hacer algo malo y hacer algo bueno. bien, en este libro y en la vida, en general, surge la cuestión de la cantidad de violencia o de agresión o de fuerza que se necesita realmente para conseguir la paz o para alcanzar un orden preestablecido. Es lo que se incluye en el concepto de mesiánico, muchas veces pensamos que para alcanzar algo tenemos que hacer sacrificios y en este caso podemos llegar a pensar que para conseguir algo pues tenemos que echar mano de la violencia, que tenemos que incluso matar algunas personas. Al principio, cuando estalló la guerra, lo recordarán ustedes, aunque es algo que Putin ha dicho en varias ocasiones, Putin decía que iba a hacer algo muy importante en Ucrania, de hecho le prometió a la población que lo que iba a hacer era purificar el país y llevar la paz y algunos filósofos cercanos a Putin pues le dan la razón y dicen que el uso de la violencia en este caso está justificado porque lo que al final se va a conseguir es algo positivo, algo superior para la población rusa, y Ucrania y Ucrania. Es algo que en política se llama pues el protocolo mesiánico, se da mucho en política, también lo estamos viendo en Occidente, no solamente en Rusia, en Occidente hemos llegado a la conclusión de que necesitamos también echar mano de la violencia para detener a Putin para acabar con esta agresión, con lo cual al final son dos maneras de creer en lo mismo, de que con la fuerza y con la violencia se pueden alcanzar esos fines. El libro como decía al comienzo es fundamentalmente una interpretación de diversos textos de autores de notable relevancia digamos para el pensamiento como digo judío del siglo XX, ya los he mencionado, Levinas, Benjamin, Rosenzweig fundamentalmente, pero, ¿no? Lo he recordado ahora mientras escuchaba la última intervención y recordando de nuevo los capítulos de la obra, la idea de sacrificio, por ejemplo, en este caso es la que me ha recordado, el hecho de que, bueno, sí, efectivamente los protagonistas del libro son tres grandes pensadores judíos del siglo XX, pero hay un, digamos, enemigo filosófico, en este caso, común, que es con el que arranca el libro y que no es otro que Hegel, ¿no? Antes hablaba de la política mesiánica, cuando Rosenzweig habla de política mesiánica, cuando hablamos de la relación entre violencia y mesianismo, por lo tanto, pues, en muy buena medida tenemos que pensar en este príncipe de la filosofía, ¿no?, del XIX, que fue Hegel y en su filosofía del derecho, que en muy buena medida es una teoría, digamos, de la guerra, desde un punto de vista histórico universal, ¿no?, filosófico histórico. Me parece muy relevante en el libro el hecho de que haya esa discusión con Hegel. Sí, como hemos dicho antes, en este libro tenemos una interpretación de diferentes textos de los creadores judíos importantes en el siglo XX, Rosenzweig, Derrida, Benjamin, y hay diferentes capítulos, como el señor Burjanik ha dicho antes, y algunos de ellos tienen la palabra sacrificio en ellos, y, obviamente, en este libro hay tres principales protagonistas, los tres grandes creadores judíos del siglo XX, pero hay un enemigo común a todos, y, en este caso, es el filósofo Hegel, porque cuando hablamos de violencia y mesiánismo, el título del libro, en este libro, obviamente, es muy importante hacer referencia a Hegel, porque en su tratamiento de la filosofía de la ley, Hegel estaba estableciendo la teoría de la guerra en realidad, relacionada a todos estos temas que tienen que ver con la política y el mesiánismo, así que creo que es muy importante que en el libro haya este diálogo entre los judíos y Hegel. Ok, hoy, creo que, después de unos años, Hegel está aquí, no solo aquí, con lo peguado, pero más más, más más, 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 menos, y, leave, Nassu, Rosenzweig, del que pensé antes. Pero quiero decirle una vez otra cosa. Quo quería decirle otra cosa. Por qué he encontrado en este libro... la violencia, la guerra y la sacrificio con varios creadores judíos en el principio del siglo XXI, podemos decir. Porque creo que ellos escribieron muy bien sobre la violencia y intentaron justificar la matrimonía, por ejemplo, Benjamín, en varios textos, trató de justificar cómo es posible y cuando es posible para matrimonía. ¿Qué significa justificar matrimonía? Entonces, me encontré en Rosensweig esta idea de que quizás estas ideas catastróficas, 100 años después, tuvimos los mismos momentos catastróficos, o momentos de destrucción, que significa que 100 años después, podemos encontrar aquí también varias palabras sobre la idea de destrucción de este mundo, y el nuevo comienzo, creo que esta destrucción todavía existe hoy. Estamos más cerca de la destrucción de la misma cosa como 100 años después, con la primera guerra, la primera guerra. Entonces, el mismo problema, esta conexión entre la buena y la mala. Ahora, todavía es muy fácil, estamos hablando de la mala, 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 de la mala. También, el problema de la mala, de la mala, de la mala, de la mala. Bueno, lo cierto es que aunque han pasado muchísimos años, Hegel, yo creo que está más de actualidad que nunca, está aquí de manera inminente, y lo cierto es que en el libro yo también exploro un poco, o me doy cuenta de que se acerca más a Levinas y a Rosenweig de lo que yo pensaba en un principio. Les voy a explicar un poco por qué me decidí a hablar de estos pensadores judíos de principios del siglo XX, y por qué lo vinculé con las ideas de violencia, de guerra, de sacrificio. Pues lo cierto es que escogí hablar de ellos porque ellos habían escrito sobre violencia, y lo habían hecho muy bien, y lo cierto es que ellos, en algún momento dado, también intentaron justificar el uso de violencia. Lo vimos claramente en el caso de Benjamin, donde llegaba a explicar en algunos textos cuándo estaba justificado y por qué estaba justificado recurrir a la violencia o al asesinato, y también en Rosenweig. Entonces, tal vez, aquellos acontecimientos desastrosos y catastróficos que vivimos hace 100 años, bueno, pues estén evocando cosas que volvamos a vivir en la actualidad. Y en el libro se plantea la idea de destrucción, de destrucción del mundo, para crear un nuevo orden, un nuevo mundo, y lo cierto es que en la actualidad, pues yo creo que estamos más próximos a que se produzca una destrucción del mundo de lo que estábamos, o de lo que se estaba en aquel momento durante la Primera Guerra Mundial. También aparecen los conceptos del bien y el mal, es decir, el enemigo como el mal, y la cuestión del tiempo, es decir, cómo ponemos fin a la violencia, cómo ponemos fin a la guerra, cómo conseguimos que la guerra se acabe convirtiendo en paz con la cuestión del tiempo de por medio. También me gustaría preguntar Roberto a leer un pasaje, un fragmento de Rosenzweig. Pero, por ejemplo, aquí hay un capítulo sobre victoria. Bueno, hoy estamos hablando todo el tiempo sobre victoria, y cómo podemos ganar esta guerra contra la guerra contra la Rusia. La misma historia es el otro lado, cómo ganar. Y yo he encontrado, en un texto de Benjamín, que he usado 11 veces la palabra victoria. Y yo he intentado entender, ¿qué significa victoria? Y, ok, he escrito, several meses hace, un nuevo texto sobre esto, porque es muy difícil de acabar la violencia y producir victoria. Que significa que hoy en este mundo liberal, estamos pensando en la situación de la violencia. Que significa dos ganadores. La victoria podría ser si Rusia y la Ukraine vengan juntos en el mismo tiempo. Pero, bueno, bueno, creo que la importancia de un libro como este es explicar el concepto o los versos que estamos usando cuando la violencia empieza. Después sí que le voy a pedir a Roberto que nos lea una parte del libro donde se menciona un texto de Rosenweig. En el libro también hay, en los capítulos, en un capítulo aparece la palabra victoria. Victoria es algo de lo que hablamos muchísimo también en la actualidad. Todo el tiempo estamos intentando ver cómo podemos salir victoriosos, cómo podemos ganar en esta confrontación contra Rusia. Y lo mismo pasa allí, en el otro lado. También se habla de victoria todo el tiempo. En el caso de Benjamin, en uno de los textos a los que hago referencia, menciona en once ocasiones la palabra victoria. Entonces, yo empecé a pensar qué quería decir con victoria, a qué se refería. Y hace unos meses escribí un texto precisamente sobre este tema, porque es muy difícil acabar con la violencia y obtener la victoria. Si se lo plantean desde la perspectiva del mundo liberal en el que vivimos, en el que se busca siempre una situación win-win, es decir, en la que todo el mundo salga ganando, lo que estaríamos buscando aquí es una situación en la que se produzca una victoria para Rusia y para Ucrania a la vez. Bueno, yo creo que la importancia del libro radica en el hecho de que estamos explorando un poco cuál es el concepto o los términos que se utilizan y que dan lugar al inicio de la violencia. Bueno, voy a leer el fragmento, que es una cosa un poco rara, porque voy a leer mi propia traducción, que he revisado como rápido a ver si está todo en orden. Porque cuando las traducciones son problemáticas, nunca está uno satisfecho. Igual podríamos terminar después con alguna reflexión sobre la propia traducción, porque es un tema muy presente en el libro. Ya Petar lo mencionaba, como traducir la guerra en la paz, y de paso agradecer la traducción de la que hemos disfrutado hoy. Pero bueno, voy a leer el fragmento que me ha pedido Petar que lea en voz alta. Quizá haya que hacer alguna, incluir alguna aclaración. Bueno, es un texto de comienzos de 1917, en particular 6 de enero de 1917, época en la que Rosenzweig está escribiendo efectivamente sobre la guerra. Está escribiendo Globus, que es un magnífico texto sobre la cuestión de la guerra en su relación con la filosofía de la historia. Y tiene que ver este fragmento con una oferta oficial de paz que habría hecho Guillermo II el 12 de diciembre de 1916. Entonces leo este fragmento, como digo, quizá con alguna aclaración. Dice, en propiedad, el pacifismo es un accesorio necesario de la guerra, que es una de las grandes tesis del libro de Bojanic. La guerra no se libra para obligar al adversario, sino para someterlo, para imponerle la voluntad propia, es decir, para sustituir su voluntad por la mía. El vencedor no quiere hacer del derrotado su herramienta, sino su esclavo. La meta del vencedor no es la aniquilación del enemigo, sino el establecimiento de un nuevo contrato. Esto, sin embargo, presupone que en el adversario está latente un pedazo de deseo de paz, de ansia de paz, dice mi traducción. A mí me ha sonado ahora mejor deseo de paz, cuyo despertar es justo la tarea de la guerra. Cuando esta voluntad de paz, a cualquier precio, se ha hecho más fuerte que la capacidad de sufrimiento, el heroísmo, dice Rosenzweig, entre paréntesis, el sacrificio, ¿verdad?, del que hablábamos antes, entonces, cuando la voluntad de paz pesa más que la voluntad de sufrimiento, que la capacidad de sufrimiento, entonces ha llegado el momento de la paz. Todo eso, como es natural, vale tanto para dos vencedores como para uno. A propósito del win-win del que hablábamos hace un momento. Por este motivo, el pacifismo es tan viejo como la guerra, dice Rosenzweig, y aclara en un, entre paréntesis, que me parece bastante interesante, la guerra entre los seres humanos, ¿no?, la guerra humana, orientada a la esclavización, a la esclavización, los animales que sólo conocen la guerra de aniquilación, tampoco tienen pacifismo alguno. Bueno, me parecía esto interesante porque, desde el punto de vista, bueno, por el concepto de enemigo, que efectivamente es un concepto de enorme relevancia, relevancia, por ejemplo, para Carl Smith, sin duda, para Carl Smith, como es de sobra conocido, y esta cuestión también del enemigo relativo, la enemistad relativa, la enemistad absoluta, y la relación con la guerra total, y, por lo tanto, con la aniquilación. Bueno, creo que podemos dar la palabra al público, si hay alguna intervención, si no yo tengo alguna cosita más sobre traducción, que... Por favor. Bueno, yo me he robado un momento el micrófono, sobre todo para dar las gracias, en nombre de Antonio Altrota, Casa Separado, o Centro Separado, por la presentación de este libro, como ha hecho en ocasiones pasadas, sabemos que seguirá haciendo en próximas. Dar las gracias a Peter Argoianic, de quien he sabido hace un momento que no tiene residencia, es decir, es un filósofo viajero, y entonces, pues, ha encontrado en sus viajes y en sus desplazamientos por el globo terrestre, pues, justamente, la ocasión para residir unos pocos días en Madrid, en un hotel, como hace en todas partes, y acompañarnos y hacer posible esta presentación. Doy las gracias, por supuesto, a Roberto Navarrete, por la excelente traducción del libro, y, por supuesto, también, a la persona que nos está ayudando con la aprobación de este acto, a los asistentes y a los compañeros que me han dicho ya. Arrogándome un momento más entre la función editorial y la lectora, sí quería señalar un aspecto que quizá todavía no ha sido subrayado y que a mí me parece especialmente relevante de este libro, y es lo que llamaríamos su metodología o su estrategia, que, por otra parte, está estrechamente vinculada con el asunto mismo de la paz. Y es que, como bien dice el autor en el prólogo, no se trata tanto de volver a traer simplemente autores, problemas, cuestiones de historia del pensamiento, sino que se trata de leer determinados textos y de trabajar a partir de esa lectura de los textos. Lectura de textos, por otra parte, y aquí se introduciría inevitablemente el asunto de la traducción, esta versión castellana es traducción de una versión inglesa, luego utilizada por el autor, a su vez también a partir de un texto que es que hay original serbio, y claro, a su vez todos estos textos que se pintan, se pintan a partir de traducciones, es decir, que el hecho mismo textual, este trabajo con la materialidad de los textos, pasa, como decimos, por la traducción. Pero por señalar al punto mínimo al que quería llegar, mi pregunta o mi sugerencia sería la siguiente. No es justamente este trabajo con los textos la mejor muestra de paciencia y, por lo tanto, de paz. Y antes, precisamente, de este acto, comentábamos con el autor la cuestión de en qué medida, quizá, hoy en día, el género filosófico, pues está perdiendo un poco esta paciencia, ¿no?, del trabajo, sin duda alguna, del concepto, pero que es un trabajo también, como bien sabía Derrida, con la materialidad de la letra y del significado, ¿no? Ya digo, mi sugerencia, mi pregunta, iría en el sentido de en qué medida no es la mejor muestra de un trabajo en favor de la paz, ese trabajo con los textos, ver que es prueba este libro. No sé si hay alguna, algún otro, bueno, yo, sobre lo que comentaba Alejandro, que aprovecho, por cierto, para, ya que ha mencionado la traducción, pues para, a su vez, agradecerle yo el trabajo de edición, que desde luego mejoró el texto, que efectivamente era, que es un texto como de textos, ¿no? Este es un poco el problema del que hablábamos en el proceso de elaboración de la traducción y que realmente, ahora, hablo un poco, ¿no?, como autor, traductor, ¿no?, en este caso de la obra, pues que era un problema, era una tarea, en ocasiones difícil de resolver, porque efectivamente hay expresiones en serbio, se habla de los poemas de la traducción, ¿no?, de la traducción al alemán que Rosenzweig hacía del hebreo de Halevi, del poeta sefardí Yehuda Halevi, a su vez había que verter eso al castellano, en fin, es un, es una traducción un poco imposible, por así decir, pero es de lo que va, efectivamente es de lo que va el propio libro. Y, bueno, la verdad que como ejercicio de traducción, pues complejo, pero, en fin, cuando uno está también tratando estos problemas a partir de Benjamin o del propio Rosenzweig, pues es estimulante enfrentarse a una traducción, ¿verdad?, de este tipo. El original de este libro es, podemos decir, en tres lenguajes, porque escribí en Serbio, en inglés, y en francés y en francés. Y luego, un hombre traducido en francés todo lo que se traducía, quien es profesor de filosofía en Mets, en Francia. Entonces, la edición de Routledge es un poco diferente, y tú traducías en inglés, desde Routledge. De todas formas, este libro es traducido en ocho idiomas, y ahora es traducción en hongariano, y la edición de alemánica será pronto terminada. Bueno, como Alejandro dijo, una hora antes, este es un muy buen título, el título del libro es, quizás, fantástico, pero el libro es, generalmente, todos estos pensadores son muy complicados, todos ellos. Y el problema de traducción de este libro, porque tenemos varias protocolas, no puedo escribir en la misma manera cuando escribo en Levinas y en Benjamin. Esto es completamente diferente, diferente tono, diferente protocolo. Y, bueno, eso es por eso, tienes que ser, en un lado, comentador, y en el otro lado, construir tu posición, y, bueno, hay muchos regímenes en este libro, y, bueno, difícil, generalmente, para la traducción, y muchas gracias por su trabajo. Bien, en cuanto a la traducción, este libro, originalmente, lo escribí en tres idiomas, en serbio, en inglés, y en francés, y lo que hubo después fue una primera traducción al francés, que hizo un profesor de filosofía allí, en Francia. Luego está la edición en inglés, la de Radlich, que es de la que parte la versión española, la que ha hecho Roberto, y, bueno, el libro ahora se ha traducido a ocho idiomas, está la versión en húngaro también, la versión en alemán va a estar disponible ya dentro de muy poco, y tal y como decía antes Alejandro, el título del libro, a mí me parece que es un título que está muy bien, es un título fantástico, pero el problema a la hora de escribir el libro era que íbamos a, iba a mencionar a muchos autores, muchos pensadores, y era muy complejo tratar de todos estos puntos de vista, y esto planteaba luego problemas más a la hora de traducir el libro, porque yo al escribir también seguía distintos protocolos, es decir, no usaba el mismo tono cuando hablaba de Levinas o cuando hablaba de Benjamin, por ejemplo, por eso al final es muy complejo, porque yo en el libro voy tomando el papel por un lado de comentarista, comentando lo que se decía en esos textos, por otro lado construyendo mi propia postura o posición al respecto, con lo cual sí que entiendo que la traducción de este libro es un proceso muy complejo, así que gracias a Roberto. me recuerdo cuando escribí el principio de este libro en Francia, y que mi amigo dijo, no, stop, escribí en Serbiano, I'd like to to start your phrases I must start with phrase not you because when you are starting your phrase in French this is wrong well, it's very it's very difficult to well, to to follow we talked also one hour ago about translation to follow the other style of thinking style of writing and to to be yourself in in the same time well to be understandable well, as as a a a título de como como anécdota les puedo comentar que yo cuando defendí la la tesis doctoral Derrida estaba en el jurado y cuando terminé me dijo bueno, es que esto que acabas de exponer no es francés realmente y Levinas también lo mismo con lo cual bueno, con eso se hacen una idea de lo difícil que es escribir desde todos estos puntos de vista cuando yo empecé a escribir este libro empecé en francés y bueno pues mi amigo lo que me dijo fue mira deja de hacerlo no escribas en francés escribe en serbio directamente porque cuando te pones a escribir en francés empiezas la frase desde un punto de vista que luego pues no no tiene sentido con lo cual es difícil es muy difícil seguir a otro autor seguir su estilo su manera de escribir su manera de pensar y a la vez ser tú mismo con lo cual bueno pues esto nos da una idea de la complejidad de todo el proceso de traducción también bueno pues creo que podemos concluir esta presentación de nuevo agradecer al al público tanto a través de 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 youtube como el que está efectivamente aquí físicamente en centro sefarad que se agradece en especial y de nuevo al propio centro a Petro Bojanic a nuestra magnífica traductora y pues hasta una próxima presentación un próximo acto muchas gracias gracias aplausos aplausos gracias 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 a todos